Nuestro país avanza con empeño y decisión De cara al futuro conectando a la nación Cinco departamentos los une un gran proyecto viaj Kilómetros que acercan desarrollo y oportunidad La ruta del sol, uniendo corazones Centro 2, es fuente de progreso La ruta del sol, llevando beneficios La ruta del sol, la ruta del sol Trayendo más turismo, Centro 2 Cultura y alegría, la ruta del sol Moviendo a Colombia, la ruta del sol La ruta del sol La ruta del sol La ruta del sol Bienvenidos al magazine Ruta del Sol Sector 2 Hoy vamos a recorrer el departamento de Cesar Iniciamos aquí en San Roque Iremos hasta Curumaní Después pasaremos por Chimichagua Visitaremos La Gloria y Aguachica Y terminaremos este recorrido en la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra San Roque Cesar Pertenece al municipio de Curumaní Aquí finaliza la construcción de los 528 kilómetros de beneficios y oportunidades Yo soy Diego Alvarado Un joven que recorre la ruta del sol Sector 2 Hoy hablaremos de los siguientes temas Se realizó un encuentro con la comunidad de Curumaní Para escuchar sus inquietudes frente a la construcción del proyecto vial Consol organizó un encuentro comunitario con los habitantes del Corregimiento Las Vegas de Chimichagua Cesar Con el programa Letras para Volar Del Centro de Difusión Cultural de Consol Los niños descubren el amor por la lectura Conoceremos a Son de Consol Un grupo musical que promueve la cultura vallenata En Aguachica se llevó a cabo la primera Feria Navideña de Consol Organizada por el Centro de Difusión Cultural Estudiantes de la Tecnología en Gestión y Construcción de Obras Civiles Del Instituto Superior de Educación Rural y SER de Pamplona Participaron del programa Ruta del Conocimiento Conozca la historia de Leonidas Paez Un integrante de Consol que trabaja en la construcción de la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra En este recorrido viajaremos cómodos y seguros gracias a la aplicación móvil concesionaria Ruta del Sol Si se nos presenta algún percance en la vía La concesionaria Ruta del Sol nos presta servicios de grúa, carro taller y ambulancia Marcando a la línea gratuita nacional 018-964-440 Llamando al celular 317-513-8258 O marcando al numeral 737 desde un teléfono Movistar Aquí en Curumaní, la Agencia Nacional de Infraestructura ANE y Consol Escucharon las inquietudes de los habitantes frente a la construcción de la doble calzada Este encuentro que contó con la participación de la Alcaldía, la ANE, Consol y la comunidad Busca lograr acuerdos que permitan la construcción de la vía en este municipio Hoy estamos realizando una mesa de trabajo con la comunidad de Curumaní La cual se es un escenario para concertar y dialogar con la comunidad de Curumaní Para la administración municipal es importante lograr la construcción de este proyecto vial Porque traerá desarrollo a la región Es una reunión importante porque se están tratando temas que son definitivos Para el municipio de Curumaní y para la zona rural Por la cual nosotros venimos dando la importancia que ellos merecen Porque este municipio es netamente agropecuario El Comité Negociador de Curumaní también tuvo la oportunidad de intervenir y exponer sus inquietudes Es una obra magna de gran desarrollo Para los pueblos, para el municipio, para el departamento y para la nación Eso se ve, eso no se puede ocultar y tenemos que apoyar eso Pero lo que nosotros pedimos es que en ese desarrollo nosotros no seamos arrebatados Generar espacios de diálogo a través de los cuales las comunidades de las zonas de influencia del proyecto Puedan expresar sus opiniones y resolver sus inquietudes Es un compromiso de Consol, de la Concesionaria Ruta del Sol y del Gobierno Nacional Ahora avanzaremos 21 kilómetros hacia el sur por la Ruta del Sol Sector 2 Hasta llegar a Las Vegas, un corregimiento de Chivichagua Cesar Ahora nos ubicamos en el corregimiento de Las Vegas Aquí la comunidad tuvo un día diferente gracias a los encuentros comunitarios que organiza Consol El encuentro comunitario se realizó en la Institución Educativa en Las Vegas Allí niños y adultos disfrutaron de una jornada de reforestación, embellecimiento de la escuela, payasos y presentaciones de grupos de baile Bueno, dentro del marco de la jornada comunitaria realizamos actividades de trabajo conjunto con la comunidad Hoy realizamos talleres ambientales, siembra o reforestación, actividades recreativas para los niños del corregimiento Y también realizamos el embellecimiento en la institución educativa La Ruta del Sol siempre ha apoyado mucho lo que es a la niñez, siempre ha estado pendiente Cuando yo no era presidente me daba cuenta que ellos siempre le aportaban detallitos, regalos a los niños Es importante porque siempre están buscando como el bienestar de las comunidades y que las familias se sientan acogidas por ello Gracias al trabajo de la comunidad, el embellecimiento de uno de los salones de la institución educativa fue posible Hermoso porque todos participaron, tanto el presidente como el comité de meduría, como las personas de la comunidad Los niños se divirtieron juntos y disfrutaron de payasos, música y concursos Participé en un concurso, me gané un balón, hoy me divertí mucho, estudié muy especial y gracias a la Ruta del Sol Hoy vino la Ruta del Sol, nos salieron payasos, nos dieron refrigerios, la pasamos rico y bailamos Con los encuentros comunitarios que se realizan en el marco del programa Vecinos Se construyen lazos de amistad y se acercan a los habitantes del área de influencia al proyecto Ruta del Sol Sector 2 Estamos más o menos a una hora del corregimiento La Mata Allá está ubicada la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, que será nuestra próxima parada El Hijo de Rana El Renacuajo paseador fue la primera obra literaria contada a través de títeres Una herramienta lúdica que, a partir de ahora, usarán los integrantes del Centro de Difusión Cultural Para despertar en los niños el interés por la lectura En esta escuela maravillosa se desarrolló la primera actividad lúdica de los títeres Obviamente con nuestro gran autor Rafael Pombo, vuelvo y lo digo Porque sus enseñanzas han sido como el pilar de muchos autores y que incentivó a otros escritores a ser reconocidos en esta historia Gracias al programa Letras para Volar, los niños se divirtieron con los títeres, disfrutaron la historia y aprendieron a ser obedientes Me gustó el canto de Rindrin porque estaba muy lindo y nos enseñó a ser obedientes Gracias a la Ruta del Shop Porque nos enseñó el canto de Rindrin de Nacuajo y me divertí mucho Para los integrantes del Centro de Difusión Cultural, la experiencia de hacer con sus manos los títeres Que luego van a usar para enseñar a los niños es significativa Me sentí súper bien porque en realidad pues hay que darle un buen ejemplo a los niños Mi personaje era Rindrin Renacuajín Y me gustó bastante porque en realidad pues aparte de trabajo, aparte de construir carreteras Aparte de hacer otra hora de trabajo, ahí también hay que compartir para los niños, para las demás personas Gracias al programa Letras para Volar, con Sol, incentiva en los niños el interés por la lectura Para manejar debemos estar muy concentrados, por eso es importante detenernos cada dos horas Cuando hacemos un viaje muy prolongado y hacer una pausa activa, así nos mantenemos activos en la vía La Ruta del Sol La Ruta del Sol Somos un país lleno de música y cultura Por eso si usted pasa por el departamento de Cesar y escucha sonidos autóctonos Es probable que se encuentre con la agrupación musical Son de Consol Que está conformado por integrantes que ayudan a construir este importante proyecto vial 12 personas integran hoy la agrupación musical Son de Consol 10 integrantes y 2 de sus hijos Una iniciativa apoyada por el Centro de Difusión Cultural que busca el crecimiento artístico de sus integrantes Hemos representado a la empresa a nivel local y regional Para la empresa es de gran importancia apoyar el folclor de la región Actualmente nosotros estamos influyendo de alguna manera en el desarrollo artístico de estas personas Son de Consol, esa agrupación, le coloco el nombre también en ese mismo tiempo Para mí tienen tres significados El son por arte cultural, ritmo cultural Son de pertenencia Y la parte musical que hace lo que es la agrupación Gracias a la disposición y dedicación de sus integrantes Son de Consol se ha consolidado como un grupo musical reconocido en la organización y en la región Es algo maravilloso Algo que para nosotros nos ha cambiado completamente la vida Como les decía, no solamente en la parte familiar, en la parte cultural Sino en el progreso que cada día nos brinda esta empresa Para nosotros poder salir adelante Hacer parte de esta agrupación ha sido una valiosa experiencia Que les ha permitido a sus integrantes conocer más de la región y promover su cultura La agrupación ha crecido mucho Y pues la contribución que está haciendo en estos momentos En la parte cultural es muy satisfactoria Porque se está engrandeciendo el folclor vallenato Y la cultura de nuestra región No solamente aquí a nivel local, sino a nivel regional también Con Son de Consol hemos ido a Río de Oro, Puerto Boyacá, aquí en Aguachica Pues ha sido una experiencia muy grande Porque hemos conocido a grandes personas, amigos y todo Gracias al apoyo recibido por Consol y el Centro de Difusión Cultural Hoy Son de Consol lleva a cada rincón del Cesar Música, alegría y tradición El espíritu de la Navidad llega a todos los rincones de la Ruta del Sol Sector 2 Por eso el Centro de Difusión Cultural de Consol creó la primera feria navideña La época decembrina motivó a los integrantes del Centro de Difusión Cultural de Consol A realizar la primera feria de artículos navideños confeccionados por ellos mismos Importante porque ellos empiezan a trabajar la parte de creatividad A ocupar ese tiempo libre, a generar inclusive motivación en ellos Porque obviamente cuando ven que son capaces de diseñar cosas tan bonitas También genera motivación Es otra expectativa que las personas ven O sea, no es todo es trabajar y trabajar Sino que también hay cosas nuevas que se pueden mostrar La feria se llevó a cabo en el campamento de Consol Donde sus integrantes fueron los encargados de observar y comprar cada uno de los artículos navideños exhibidos Es espectacular, me parece que es un espacio muy bonito Donde las personas, nuestros integrantes que están con nosotros en el proyecto Tienen el espacio para mostrar las cosas que se están realizando, que les agrada En el 2017, la feria navideña y la feria artesanal del Centro de Difusión Cultural de Consol Continuarán realizándose, despertando la creatividad en sus integrantes Y generando nuevas opciones de crecimiento personal y laboral Nos queda poca gasolina, tenemos que tanquear Vamos a hacer una pausa y ya regresamos Gracias por ver el video La Ruta del Conocimiento llegó hasta aquí A la planta industrial de Platanal Donde 21 estudiantes del Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona Conocieron más acerca del proyecto vial Transversal Río de Oro, Aguaclara Gamarra A través del programa Ruta del Conocimiento Los estudiantes de últimos semestres de carreras técnicas y universitarias Afines a la construcción de vías Conocen la forma en que se construye un proyecto vial El objetivo principal de este programa Es que los estudiantes de las diferentes instituciones educativas Tengan la oportunidad de poder visitar y conocer la obra Y cada uno de los procesos constructivos que se desarrollan en ella Para Odebrecht es importante el programa Ruta C Porque es una oportunidad de integrar Una integración de conocimiento De uno de los proyectos más importantes de Colombia Para los jóvenes colombianos Principalmente los estudiantes Es la oportunidad que los estudiantes tienen De llegar a un proyecto de esta magnitud Pasar un día con nosotros Entendiendo los temas de ingeniería De un proyecto como este Durante el desarrollo de la actividad Los estudiantes reforzaron a través de la visita en campo Sus conocimientos teóricos Y aprendieron cómo ejercer su profesión en obras como esta Me pareció interesante ya que nos traen Por decirlo así A visitar cada una de las partes de la obra Que son esenciales Nos van mostrando calificadamente Las máquinas El proceso que usan Los materiales que se transportan Y toda la implementaria que se debe usar En una obra Una mega obra como esta Me gustó mucho la visita que hicimos A la planta extractora Pudimos conocer que tienen un patio de acero Donde fabrican también los materiales Que son el triturado y el concreto A la fecha más de 100 estudiantes De diferentes carreras y ciudades Han visitado los proyectos Ruta del Sol Sector 2 En el tramo norte y transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra Leonidas Páez es un hombre que ingresó a Consul Hace dos años como albañil Y hoy gracias a su capacidad de liderazgo Ocupa el cargo de oficial de obra En la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra Esta es su historia Hace dos años que Leonidas Páez Trabaja como oficial de obra En la construcción de la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra Y al igual que a sus compañeros El programa de formación CREER Le permitió su ingreso a Consul Esa experiencia fue una experiencia maravillosa Porque la instructora La que nos estaba enseñando Dándonos las trajes Hizo algo que siempre llevo en mente Que fue una reflexión Cómo es uno cuando está niño Va creciendo Y cómo va el tiempo Es decir, uno En el tiempo Lo que uno puede ser Y a lo que uno puede llegar Gracias a su trabajo en Consul Leonidas tiene hoy su propia casa En la que vive con su esposa Y sus dos hijos En la vivienda donde estamos Pues ya es propia Gracias a Dios por esta empresa Y que me ha dado la oportunidad Para poder yo pues Tener lo que hoy en día tengo Sus compañeros lo describen Como una persona humilde Con grandes valores Y muy dedicado en su trabajo Como trabajador Es dedicado a realizar sus labores Cumplido Honesto con lo que hay que hacer Es muy dedicado a realizar sus labores Todo lo desarrolla muy bien Trata de hacer las cosas que hacen O las obras que se hacen Con calidad Y presentación Como compañero Un excelente trabajador Tiene muy buenos principios La verdad pues Nos aporta mucho Mucho conocimiento Acerca de lo que él tiene Para que nosotros aprendamos También Y poder así algún día Poder avanzar Como él La oportunidad de crecer laboralmente De aprender Y de ser el sustento De su familia Es algo que Leonidas Agradece diariamente A Consul Fica pues muchas oportunidades Logros que he obtenido Es pues Un cargo de 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 albañil Oficial Es un logro Pues gracias a Dios ¿No? Me ha facilitado Elaborar en esta empresa Ser puertas Abiertas A favor A favor Facebook Y Youtube Concesionaria Ruta del Sol O si lo prefiere Ingrese a la página web www.rutadelsol.com.com Yo soy Diego Alvarado Un joven que recorre La Ruta del Sol Sector 2 Y la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra Nos vemos En nuestro próximo viaje La Ruta del Sol Trayendo más turismo Sector 2 Cultura y alegría La Ruta del Sol Moviendo a Colombia La Ruta del Sol 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 Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación